Me dice que la llame, llame, y yo quiero que me lo mame Quiere que llame, y yo que mame Que rico, que rico se siente, mamita a mi tu no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe que me